En tiempos de una alta inflación y de posible recesión, las redes sociales juegan un papel fundamental porque representan también una gran oportunidad. Me da mucho gusto saludar a Julie Villarreal de Infobip. Julie, bienvenida a que hablemos de este tema de cómo poder utilizar muy bien las redes sociales para mejorar nuestras ventas en un año que puede ser complejo para la economía. Bienvenida. Sí, hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno Julie, yo creo que empecemos a hablar por ese contexto mundial, unas cifras que son bien interesantes de esa penetración que habla de que ya más del 45% de la población mundial tiene acceso a redes sociales. Sí, hoy en día el uso de las redes sociales y sobre todo después de la pandemia creció mucho más, pues son cifras bastante grandes. Por ejemplo, te puedo hablar que las cinco redes sociales más usadas en el mundo son Facebook con casi 3 mil millones de usuarios, luego viene YouTube, luego pasamos a WhatsApp que es más bien un chat, pero ha sido declarado el chat o la plataforma de chat más usada en el mundo con más de 2 mil millones de usuarios, seguido por Instagram con 1 mil 500 millones de usuarios, WeChat, que también es una plataforma de chat asiática. Y por último, viene escalando, gracias a la pandemia, como te contaba anteriormente, muy rápido la plataforma TikTok. Yo te propongo que vamos haciendo un repaso por cada una, sobre todo a la luz de qué indicaciones, qué recomendaciones prácticas debemos darles a las pymes, a los pequeños y medianos empresarios, para que saquen máximo cuidado y máximo provecho, sobre todo de cada plataforma. Arranquemos entonces con Facebook. Sí, claro, bueno, hay una, a mí me gusta llamarlo como una falsa creencia, que es que todas las empresas deben estar en absolutamente todas las redes sociales habidas y por haber, y eso no es así, esa es como la primera recomendación que le hago a las pymes, que estudien bien cuáles son aquellos canales o cuáles son las redes sociales, donde sus clientes y sus clientes potenciales estarían. Entonces, hablando primero de Facebook, bueno, es como digamos que la mamá de las redes sociales, es como la primera red social que llegó a los usuarios. Y hablando para las pymes, tiene una plataforma de e-commerce muy buena, con una visibilidad bien grande, pero una vez más, hay que tener como un especial cuidado, realmente tus clientes están ahí, o pudieran estar en Instagram, o si de pronto son un poco más jóvenes, pudieras atraparlos mejor en TikTok. Bueno, muy bien, vamos a hablar entonces de esas redes de Facebook, ya hablamos. ¿Qué debo tener en cuenta ya al momento de vender? O sea, porque yo he visto que tiene como la tienda, o sea, tiene todo el tema, la propia plataforma permite no solamente hacer las publicaciones, sino también que hay todo un marketplace para los emprendedores. Sí, claro, las redes sociales son pues muy buenas, hablando específicamente de Facebook, ellos tienen en su plataforma la posibilidad que uno pueda hacer segmentación para que no lo vea todo el mundo. Si de pronto estoy, no sé, vendiendo bicicletas, las personas mayores de 60, de 70 años de pronto no me van a servir, o las personas de pronto, pues los niños de pronto muy jóvenes. Si son bicicletas muy especializadas, dedicadas a deportistas de alto rendimiento, pues Facebook me permite hacer una segmentación por geografía, por edad, incluso también por género y sobre todo por gustos. Puedo empezar a relacionar a un deportista de alto rendimiento con gustos, como por ejemplo, deportes de montaña o programas de televisión deportivos u otras marcas deportivas. Y así voy llegándole específicamente a los usuarios que yo estoy buscando, a los clientes potenciales que yo estoy buscando. Y eso se logra con Facebook. Bueno, hablemos ahora de Instagram. ¿Qué recomendaciones deberías tener en cuenta a la hora de usar Instagram? Bueno, Instagram es una red social muy visual. El uso de buenas fotografías, pues de fotografías de calidad. Acá es importante también mencionar que podemos integrar como un chatbot de atención al cliente para automatizar esa atención y esa comunicación con los clientes. Cuando las empresas son muy pequeñitas, que de pronto no tienen la capacidad humana de estar pendientes de un canal, del otro, para poder atender con inmediatez, que es lo que los usuarios están buscando hoy en día, pues sería bueno que pudieran integrar no solo en Instagram, sino también en otros canales como Facebook y WhatsApp, la automatización. En Instagram también es importante mencionar la importancia, valga la redundancia, de incluir absolutamente toda la información que un usuario o que un cliente potencial pueda llegar a necesitar. Y eso se empieza con el precio. Si yo estoy de pronto navegando en Instagram y veo, pues se me atraviesa una publicidad de, no sé, de unos zapatos que me gustan mucho, entro a verme, antojé, los quiero comprar ya y no me encuentro con el precio. O de pronto veo que a las demás personas les empiezan a decir como precio por el DM, que es el mensaje directo, pues me voy a desinflar y me voy a ir y no voy a terminar comprando nada. Siento que las empresas que no están publicando los precios están perdiendo oportunidades de venta gigantescas. Lo mismo, pues, si no hay una respuesta inmediata, que es lo que los usuarios, tanto los de las anteriores generaciones, gracias a la pandemia, ahora están exigiendo mejores experiencias digitales. Y las nuevas generaciones que están exigiendo inmediates, si la tienda o la empresa no cuenta con este tipo de cosas, pues las ventas se van a ver afectadas. Bueno, Yuli, hablemos ahora de lo que tiene que ver, para completar esa tríada de meta, hablemos de WhatsApp. ¿Qué deberíamos tener en cuenta ahí? Bueno, WhatsApp, como te comentaba al principio de nuestra conversación, es el chat más usado del mundo. Hoy en día cuenta con más de 2.000 millones de usuarios y las empresas deberían tomar esa información como el canal, o sea, como tomarlo como es el canal favorito de los clientes. Vamos a usarlo. Porque también ofrece como una facilidad. Si yo uso WhatsApp todos los días, por ahí me comunico con mis familiares, con mis amigos, incluso trabajo por medio de WhatsApp, los usuarios podrían incluso considerarse expertos en esta herramienta. Pues es buenísimo que las empresas, las tiendas, tomen esto como también el canal favorito, o el canal de preferencia de sus clientes. Acá, como también te mencionaba anteriormente, es posible montar catálogos con precios. Los precios son súper importantes. Programar los chatbots para asegurar como una inmediatez en la comunicación y la resolución de problemas y de preguntas frecuentes. Y pues también es posible cargar contenido audiovisual que pueda como atrapar de forma más rápida y más certera a los clientes potenciales. Yuli, y lo que tiene que ver con TikTok, hemos visto que ha venido creciendo vertiginosamente en los últimos meses y años. Sí, bueno, TikTok es una plataforma que ya venía, digamos, creciendo un poco antes de la pandemia, pero con la llegada de la pandemia se aceleró de manera impresionante. Al principio era solamente pues una cuestión de videos que se volvían virales y que de pronto estaban orientados como a generaciones más nuevas, pero últimamente, en el último año, pues ha salido la función de TikTok Shopping, donde las tiendas y pues los anunciantes pueden agregarle pestañas de compras o como para traerme a los clientes potenciales y a los que están interesados en mi producto a comprar directamente en la red social o llevarlos a mi página web o llevarlos incluso a mi canal de WhatsApp a través de TikTok. Bueno, hay una recomendación que es bien importante, aunque la mencionaste ahora tangencialmente, pero es importante, yo creo que la recalquemos y que hablemos lo que tiene que ver con el tema de la automatización del manejo de esas redes sociales. Sí, claro. Bueno, como te comentaba, la automatización es una herramienta muy buena para integrar a redes sociales, porque por un lado ya sabemos que las redes sociales son ese canal predilecto o de mayor uso de los clientes potenciales de alguna tienda y con la automatización ellos van a poder garantizarle al usuario que van a poder tener las respuestas frecuentes, frecuentes, de las preguntas frecuentes, de manera inmediata. La inmediatez es algo que están buscando no solamente las nuevas generaciones, sino todos los usuarios de internet, de cualquier plataforma de internet. Entonces, si yo como pyme no tengo la capacidad humana de estar respondiendo, de estar pendiente de la cantidad de mensajes que me pudieran estar llegando a través de una u otra plataforma o incluso de varias plataformas al tiempo, puedo contar con la automatización para garantizar esa inmediatez, para crear una mejor relación inclusive con mis clientes actuales y mis clientes potenciales, incluso también para garantizar esa buena atención al cliente sin necesidad de contratar una gran nómina de agentes de atención al cliente. Acá es importante mencionar eso porque no es que la tecnología entre a quitarles el trabajo a los agentes de servicio al cliente. Es más bien que un chatbot o gracias a la automatización podemos resolver esos pequeños problemas o situaciones muy básicas, tipo como cuando llega mi pedido, necesito una copia de la factura de la compra que hice ayer, necesito información sobre las promociones vigentes, necesito información sobre la disponibilidad de la talla del zapato que quiero comprar y gracias a la inteligencia artificial este chatbot es capaz de identificar el momento cuando ya no tiene más respuestas y se lo pasa a un agente humano que ya estaría capacitado y disponible para solucionar situaciones de una complejidad más alta. Bueno, vamos Julia, unas recomendaciones finales y hay una primera que ustedes hacen y es la que tiene que ver con poner esas redes sociales, promocionarlas en todos los diferentes canales de promoción que tenga la empresa de comunicación, el correo electrónico, el sitio web, en todo lado. Sí, hoy en día las personas están recurriendo a las redes sociales incluso más que a Google para buscar la disponibilidad de colores de una chaqueta, por poner un ejemplo o están recurriendo también a redes sociales para ver qué platos tiene un restaurante, puede ser como el nuevo menú. Es importante que si tenemos identificado que las redes sociales son ese canal que las personas están como recurriendo para buscar información sobre las empresas y las marcas tratemos de promocionarlos por todos lados, incluso sobre todo las empresas que tienen punto físico pues qué interesante sería que puedan promocionar las redes sociales en sus puntos físicos e incluso usar a los usuarios como un nuevo canal de promoción de estos canales. Bueno, y ahí habría otra final que es bien interesante y es la que tiene que ver con no solamente publicar temas de productos, servicios y ventas, sino también entregar contenido que sea de valor. Sí, eso también es una buena oportunidad que uno puede explotar con redes sociales. De pronto si estoy vendiendo maquillaje, qué bueno sería como darles información a los clientes obviamente pues con base científica y comprobada de la importancia del uso del protector solar antes del maquillaje. Sería un contenido de mucho valor para clientes que están interesados en comprar maquillaje. Solo como por poner un ejemplo, las empresas pueden buscar cuáles son los temas de afinidad a su marca y a los productos que están vendiendo para poder crear contenido adicional que le genere valor y que pueda pues construir una mejor relación con sus clientes que obviamente conduzcan a una venta. Yuli, yo creo que finalmente es importante que nos cuentes todo el papel que juega InfoVip dentro de este contexto de apalancar a los pequeños y medianos empresarios para que vendan más a través de redes sociales. Sí, claro, bueno, InfoVip es una multinacional. Nosotros ofrecemos una plataforma de comunicaciones omnicanal en la nube para que las empresas de cualquier tamaño no tienen que ser empresas de gran músculo financiero ni empresas que tengan miles de empleados. Empresas de cualquier tamaño, gracias a nuestras soluciones, empiecen a crear mejores experiencias de comunicación y mejores experiencias de marca con sus clientes. Y lo que más me gusta de todo esto es que gracias al uso de la tecnología, en InfoVip acompañamos a las empresas a que empiecen a generar relaciones más fuertes y sobre todo duraderas con sus consumidores y con sus clientes, lo que al final obviamente hace crecer al negocio. Yuli, muchísimas gracias por entregarnos este contenido tan interesante para los pequeños y medianos empresarios, para todos los emprendedores que nos ven en diferentes países. Mil y mil gracias. Sí, claro, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Yuli, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Gracias. Gracias. Gracias.